¿Jujuy? A ver si lo podemos mostrar. Mirá, hay elecciones en Jujuy. Bueno, esto es más salud, más futuro. Fijate que es un tema central en la campaña, ¿no? Votá por los diputados de Gerardo. Jujuy te necesita, en realidad Morales te necesita, ¿no? Bueno, claro. Fijate la foto, ¿no? Esto es Juntos por el Cambio, ¿no? Recordemos eso. ¿No? Los diputados de Gerardo. Los diputados de Gerardo. Exactamente. Para no entrar en cargillismo, ¿no? Fijate si está la otra vez. En personalismo. Mirá esto. Se realiza el plan de vacunación provincial contra el COVID a cargo del Ministerio de Salud de Jujuy. Y abajo, yo voto frente Cambio a Jujuy. Lista 502. Votá por los diputados de Jujuy. Acá está más mezclado todavía el tema. ¿No? No es un montaje esto, ¿no? ¿Esto es algo con plata oficial, digamos? No, no. Todo lo pone Gerardo Morales de su bolsillo. No sabría decir. Sí. Esta campaña. Directo, directo. No, es él, directo. Con sus ojos. Claro. Pero la cuestión es que...